Circuito de destrezas, flujo continuo. Inclina tu cabeza hacia el lado derecho. Muerda la boquilla parcialmente y así permitirás que salga el exceso de gas. Respira con naturalidad. Al terminar el ejercicio, recuerda pulgar tu regulador y controlar tus vías aéreas. En esta segunda opción, puedes colocar tu mano haciendo un túnel. Acércalo para respirar normalmente, aléjalo para que no te incomode el exceso de gas. Recuerda mantener las vías aéreas abiertas, soltando unas pequeñas burbujas mientras no tienes el regulador en la boca. En esta tercera opción, vas a doblar la manguera del regulador para colocar el flujo. Mantén el regulador en tu boca y simplemente puedes desestresar la manguera para permitir el flujo y luego la aprietas nuevamente. No en retire, lanza el examen al partícula y la piel en la boca. Y me hace justo. Gracias por ver el video